Luego vamos a hablar del balance general, representa una fecha determinada de los recursos con que cuenta la empresa, activos, las deudas u obligaciones contraídas que son pasivos, inversión de los accionistas o dueños de negocio que es el patrimonio, determina la posición financiera de la empresa en un momento dado, ¿sí? Todas esas cuentas tienen el balance general. Las cuentas del balance, tenemos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. Los activos, todo lo que posee la empresa, los pasivos, todo lo que la empresa tiene a favor de terceros, el patrimonio, lo que la empresa realmente posee, descontando del activo el pasivo, es el patrimonio, es la diferencia, ¿no? Esa es la ecuación contable. Ingresos, incremento de recursos económicos y los egresos, toda salida de dinero o de recursos que disminuye el resultado económico. El estado de resultados es un resumen de resultados de las operaciones de un negocio durante un periodo determinado. Al final del ejercicio económico se registra una utilidad o una pérdida. Aquí tenemos un ejemplo así pequeñito, sencillo, para poder irnos dando cuenta de las cuentas del balance general y las cuentas del estado de pérdidas y ganancias. Decíamos que en la balanza general tenemos los activos, el pasivo y el patrimonio. El patrimonio, al final del patrimonio, nos damos cuenta que la utilidad es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Y el estado de pérdidas y ganancias tenemos ingresos, menos gastos, nos da una utilidad antes del ejercicio, antes de impuestos, perdón, menos el impuesto a la renta y tenemos una utilidad meta final. Eso prácticamente dentro de un ejemplo así sencillito, perdón, no cuenta que cuentas están en cada balanza y en cada estado. Dentro de las cuentas de activos tenemos muchas cuentas del paseo de la misma forma y patrimonio de la misma forma, igual del estado de pérdidas y ganancias. Este ejemplo nos ha hecho perdón, dando cuentas solo de las cuentas principales que tienen cada balanza y puede ir determinando. Luego de estos balances que hemos analizado, podemos ir viendo las clases de indicadores financieros. Hay muchos indicadores financieros, pero lo que a nosotros más nos va a interesar dentro del crédito o análisis de crédito es las razones financieras de liquidez, actividad, endeudamiento o rentabilidad. Este indicador de actividad también es llamado como indicador operacional o de gestión. Cada una de ellas tiene un significado importante, pero dentro del análisis financiero. Por ejemplo, el tema de la liquidez, el indicador de liquidez, el indicador financiero de liquidez, nos permite establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de generar efectivo para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas. Entonces, todo el efectivo que yo tengo, soy líquido, no soy líquido, tengo dinero, no tengo dinero. Si me estoy quedando sin liquidez, tengo que buscar la forma para ir buscando mayores ingresos. El tema de liquidez habla mucho de la capacidad de pago que tiene esa empresa. Si soy líquido para poder adquirir alguna obligación financiera. Entonces, eso depende mucho de la liquidez. Entonces, el índice de actividad o de gestión que se llama, se les da el nombre de rotación toda vez que se ocupa de las cuentas del balance dinámicas en el sector de los activos corrientes y las estáticas en los activos fijos. Todo lo que sea rotación de metarios, todo lo que se hable de rotación, vamos a hablar en el índice de gestión o de actividad. Este índice de endeudamiento, también llamado índice de solvencia, son las razones financieras que nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa. ¿Cuánto está endeudada esta empresa? Lo que igual es establecer la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa. Entonces, saber cuánto estoy endeudado, cuánto está endeudada esta empresa, de acuerdo a este índice financiero. Luego tenemos el índice de rentabilidad, qué tal rentable soy frente a mis obligaciones, qué tal rentable soy frente a mis ventas. Esto nos permite establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. Entonces, cada uno de ellos tiene un significado importante dentro del balance. Estos cuatro indicadores financieros son muy importantes. Cada uno de ellos tiene ciertas razones financieras. Por ejemplo, en el indicador de liquidez nos podemos dar cuenta que tenemos la liquidez corriente. Tengo la prueba ácida, tengo los indicadores de solvencia. Les había comentado que el indicador de liquidez tiene liquidez de corriente, la prueba ácida. Indicadores de solvencia, tengo endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial. Tengo la rotación, los indicadores de gestión, rotación de cartera, rotación de activo fijo, rotación de ventas, periodo de medios de cobranza. Indicadores de rentabilidad, rentabilidad neta del activo, el margen bruto, margen operacional, rentabilidad neta de ventas, que es el margen neto. Dentro del indicador de liquidez también tenemos el endeudamiento del activo fijo y también el apalancamiento. Este es un cuadrito que se lo ha hecho en el transcurso del tiempo, de la experiencia que hemos tenido. Yo lo he venido haciendo. Pero si ustedes encuentran este cuadro de acá, está solo para hacer, por ejemplo, un solo año. Cojo la liquidez corriente, cojo el activo corriente sobre el pasivo corriente, cojo las cantidades y va sacando el indicador corriente de cierto año. Les voy a compartir en este momento una tablita. Si alguien de ustedes quiere esta tablita dinámica que yo lo he hecho, que yo lo tengo acá, por favor, yo voy a compartir luego de esta charla a VirtualCorp para que yo les pueda compartir a su correo electrónico estas tablitas. Yo puedo tener a la mano que ya están digitalizadas. Ahora solo ponemos los valores y ustedes pueden sacar todos estos valores automáticamente. Eso yo les voy a compartir a ustedes a VirtualCorp para que ellos les hagan llegar esta tablita que nosotros tenemos acá a la mano. Este rato voy a compartirles una tablita de indicadores o razones financieras de año a año. Permítanme compartir la pantalla, por favor. Gracias. 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 No sé si ya logran ver la pantallita de año a año, por favor, los indicadores financieros. Las razones financieras. Gracias. Ya, perfecto. Ahí se me está compartiendo. Entonces, dentro de estos indicadores financieros, había comentado que el indicador de liquidez, el indicador de solvencia, el indicador de gestión, el indicador de rentabilidad, que son los indicadores que nosotros tenemos, los cuatro indicadores que habíamos comentado. Dentro de cada indicador de estos, hay indicadores técnicos, la fórmula y los resultados de cada año. Si ustedes dan cuenta, en esta tablita que yo he hecho, que se realizó, tenemos el indicador de liquidez, liquidez de corriente, la prueba ácida, tenemos el deudamiento del activo, el deudamiento del patrimonio, perdón, el de liquidez de corriente y la prueba ácida. Cada uno de estos tiene su resultado de cada año, de año a año. Y tengo también aquí la interpretación de qué es lo que significa dentro del análisis financiero. Por ejemplo, en este ejemplo que vamos a ver acá, en este ejemplo que le vamos a poner acá, vamos a tomar solo de liquidez de corriente, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente del año 2013 y el año 2014. En el resultado de 2013, la liquidez corriente estaba en el 0.98 y en el 2014 estaba en el 3.48. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este índice de liquidez? Generalmente se maneja el criterio que una relación adecuada entre los activos y pasivos corrientes es de uno a uno. Por ejemplo, esta empresa muestra para el 2013, 4.083 y para el 2014, 3.480. Un índice alto. Aquí podría ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener a la empresa exceso de liquidez, pocos productivos. Entonces, estoy teniendo plata, pero esa plata no la estoy poniendo a producir. Estoy teniendo la plata estancada en este ejercicio. Entonces, si ustedes dan cuenta, pero dentro de este ejercicio, yo me voy dando cuenta de la solvencia. Igualmente, en solvencia, la interpretación, el índice de la empresa muestra en el 2013 el 0.27 y para el 2014 baja el 0.26. Con esta muestra presenta un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores, ya que abajo, grado menor de independencia de la empresa frente a todos sus acreedores. Entonces, en esta tablita de aquí les voy a compartir, vuelvo y repito, a la capacitadora para que ellos les puedan compartir a sus correos electrónicos y poder tener toda esta información que es muy valiosa y les va a ser de mucha utilidad porque ya todo está automatizado. Solo metemos la información, nos van a salir los resultados en cada una de ellas, en cada indicador, y al final vamos a tener la interpretación que si bien es cierto, aquí les damos un ejemplo de cada interpretación, pero ustedes están en la capacidad de, pero con este ejemplo que les hemos dado, ir poniendo su propio criterio. Vamos a volver este rato a la pantalla principal de las diapositivas. Ya, entonces, habíamos dicho que aquí tenemos un análisis financiero de indicadores de razones financieras solo por año y los cuatro indicadores más importantes que son de liquidez, solvencia, de gestión y de rentabilidad. El otro, el otro pantalla que les había comentado es de año a año, que voy a ir viéndole de año a año y las interpretaciones financieras de las razones financieras. Gracias. Gracias.